Y en otras noticias, los estudiantes de medicina y médicos egresados de la Universidad de Antioquia comenzarán a capacitarse como cirujanos de guerra. Esta experiencia, que es pionera en el país, busca especializarlos cada vez más en la atención de heridos en condiciones difíciles. Así lo estipuló un convenio entre la Universidad y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Julio Gibbert es uno de los cirujanos de guerra más reconocidos de todo el mundo. Su labor en el Comité Internacional de la Cruz Roja suma más de 20 años, salvando vidas en buena parte de los conflictos armados, principalmente en África y Europa. Su experiencia en el manejo de heridos con pocos recursos y en circunstancias adversas, la compartirá con médicos de la Universidad de Antioquia para formar más cirujanos de guerra. Aquí en Colombia se tiene dos realidades, la realidad metropolitana, que es de primer mundo, clínicas avanzadísimas, y la realidad del campo, que muchas veces no tenemos suficientes recursos. Los colegas no van a trabajar siempre en hospitales grado 3, 4, que le dicen ustedes, pueden ir a un lugar muy apartado. Entonces, ¿para qué inventar la pólvora si está inventada? El trabajo conjunto entre el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Universidad de Antioquia, busca aprovechar la tecnología de punta del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina, con la experticia de cirujanos de guerra que apoyen la formación de personal entrenado en atención médica en situaciones de conflicto armado. Lo que nos permite es encontrar nuevas formas de entrenar cirujanos para que esos heridos, esas víctimas que se derivan de los conflictos armados o del trauma general, estos cirujanos tengan mejores herramientas y habilidades para hacer su trabajo. ¿Qué les enseñan? Las diferencias, la diferencia entre un trauma civil y un trauma de guerra. Básicamente, todos los médicos colombianos tenemos una formación impecable y somos altamente cualificados. Sin embargo, los traumas de guerra necesitan una atención diferencial. El entrenamiento de cirujanos de guerra se convertirá próximamente en una cátedra dentro de la formación de médicos especialistas en la Universidad de Antioquia. Gracias. Gracias.